Música Si escuchas sonar un pierno, si escuchas una descarga Pondes tierra de por medio o escondes de tras la barca Han hecho enojar al gordo y no le importa que caiga Música El gordo se ve tranquilo, pero algo trae su pecho Música Se han alterado la sangre, tal vez un trato malerco Pero eso contiene su suerno, porque es un hombre concreto Música No le temenía la muerte, cuando trae la sangre al rango Música A varios los ha tumbado, con las balas de su suerno Les gritaba el gordo pal, los esperó en el infierno Música La judicia tocaba al gordo por mar y tierra Música Con amparo federal, llego hasta la vitalía Música Declaraba el gordo pal, frente de la policía Música No soy pistolero a sueldo, solo defiendo mi vida Música Se despide el gordo pal, haciendo sonar su fuerza Música Solo respeto a mi Dios, a mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno Música 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 Música